No somos ni Romeo ni Julieta Nosotros no tenemos que enfrentarnos Con nadie que se oponga a nuestro amor Pues, pues todo es diferente en nuestros días Y hoy brilla el sol radiante de esplendor A veces yo siento miedo al ver mi felicidad Será porque yo te quiero de verdad Más pienso que nuestra dicha no debe acabar jamás En tanto que nos queramos siempre igual No somos ni Romeo ni Julieta Aquellos que murieron por su amor No somos ni Romeo ni Julieta Viviendo prisioneros en temor No, no existe ni una duda en nuestra vida Y es fácil hoy en día ser feliz Tú, tan solo quédeme de tal manera Que estoy de amor queriendo que yo a ti No, nosotros no tenemos que enfrentarnos Con nadie que se oponga a nuestro amor Pues, pues todo es diferente en nuestros días Y hoy brilla el sol radiante de esplendor No, no somos ni Romeo ni Julieta Aquellos que murieron por su amor No, no somos ni Romeo ni Julieta Viviendo prisioneros en temor No, nuestra hija Y hoy brilla el sol radiante de ella Quédeme ver mi felicidad Lo que nos queréis en sembra